Un abrazo super enorme a las personas que me están viendo el día de hoy. Este es un video diferente porque te voy a mostrar todas las cosas que compré en las ofertas de Black Friday. Black Friday es el día después de Thanksgiving, de Acción de Gracias, un día que se celebra bastante aquí en los Estados Unidos, pero ese día se reconoce como el día de las super ofertas. Muchísima gente se pelea, se golpea, se quita las cosas, se queda durmiendo la noche anterior en la parte de afuera y este Black Friday yo quise hacer algo diferente para vivir la experiencia. Quería aprovechar al máximo y quería saber qué tanto aprovecha la gente al máximo cuando se levanta temprano, así que me arriesgué y me levanté a las 4 de la mañana para ir a una tienda y esto fue lo que pasó. Aquí estoy en Old Town Pasadena, que es un sitio perfecto para ir de compras. Yo quise venir a Sephora, que es una tienda espectacular de maquillaje y siempre es super caro, como las cosas cuestan 30, 40, 50, hasta más de 100 dólares, entonces ahorita está cerrada porque son las 4 de la mañana, ni siquiera ha amanecido. Hay gente por allá en la tienda de H&M. Están acampando desde la noche anterior. Todo va a estar a 10 dólares hasta que se acabe, entonces vamos a ver qué tal. Y así terminó mi viernes, lleno de agua. Las bolsas que hayan ahí siempre son así como si fueras a dar un regalo. Dije, esto está demasiado hermoso. Decía que costaba 30 dólares y solamente pagué 10 dólares. Ok, aquí tiene sus 3 brochitas. Trae una brocha para el delineador, una brocha para el polvo y una brochita para las sombras. Mi segunda tienda fue esta que se llama Ulta Beauty. Esta es otra tienda de maquillaje, pero está combinada también con el maquillaje normal que conocen. Aquí solamente agarré un par de cosas porque no me gusta usar y si las ofertas no están tan buenas, simplemente agarro lo que me gusta. Lo primero que agarré fueron estas pinturas de labios que son bastante populares en el YouTube y agarré en dos colores. Agarré un rosadito como un color nude y agarré un rojo, así como rojo pasión, que por cierto sé que llevo ahorita en mis labios. También agarré unos delineadores con escarcha, que eso lo vamos a usar en los tutoriales de Navidad y Año Nuevo. Aquí están súper, 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 miren los. Ok, eso era lo único que estaba en oferta en Ulta, entonces esa fue mi compra en esta tienda. En esta tienda también compré online, compré una paleta de una marca muy conocida que se llama Urban Decay. Y así es como lo usé la paleta. Es súper hermosa, los colores son súper pigmentados y a mí me pareció que tiene todos los colores que una paleta tiene que tener. A mí la verdad me encanta ir de compras, fui a la tienda, me quedaba ahí mirando, mirando cosa tras cosa. Después de que ya tenía como 20 cosas, voy a probador y me pruebo todo para que me quede perfecto y si no me queda perfecto, no va. Una de las tiendas en donde compré fue en H&M, que es una tienda bella de ropa. Y en esa tienda fue donde me cautivó mi falda que está en el video de luces de neón. Cuando compré esa falda yo dije, esas faldas que van arriba, que son así, como vintage, siempre van con una camisa que es corta. ¿Por qué? Porque el espacio que queda entre la falda y realmente donde va la camisa corta es algo así, un poquito. No es que estás mostrando todo tu ombligo, todo tu cuerpo. Entonces me enamoré de esta negrita porque siento que como no voy a usarlas mucho, una neutra me iba a ir bien. Entonces compré esta negra para ponérmela con chores que sean altos o con faldas. Otra tienda donde siempre me gusta ir y mirar lo que tiene, a veces solo hasta por curiosidad, es Bross. Bross es una tienda por departamento en donde vas a encontrar cosas de muchísimas marcas. Son cosas originales, pero están fuera de temporada. A mí que esté fuera de temporada la verdad no es un problema porque yo pienso que un tacón hermoso, neutro, night west, siempre me va a ir bien. A veces te compras una cosa e igual la vas a usar por años. Entonces si la compras fuera de temporada también vas a poder ahorrar un poco de dinero y seguro vas a ganar cosas espectaculares. En el Ross también fui por maquillaje. Sé que ya habíamos hablado de maquillaje, pero la verdad se me había olvidado de este. Es también de NYX y es todo un estuche como de regalos. Este sería el precio, $75 dólares y solamente pagué $14.99. Por solamente $14.99 todas estas cosas, seguro si vas a la farmacia o vas a el Target o donde vendan esto, te van a cobrar, si los compras individual, como los $75 que dice que te ahorras. Este dice que trae un delineador de labios. Es como un color morado también. Bien, vamos a ver si es como moradito. También tiene un crayón negro de ojos y un crayón blanco de ojos. Están bellas porque una es así súper rosada y la otra es color piel. Trae un polvo suelto. Y creo que es mi color porque es número 15 y es como bronceadito y yo soy bronceadita, entonces funcionará, pero se los muestro. Disculpen que no lo puedo sacar, pero no puedo, se los juro. Miren nada más este sandalí, así que el precio sería $119 dólares. Solamente pagamos $16.99, que es mucho menos de la mitad. Van a ver looks en donde vamos a necesitar zapatos más neutros y estos califican perfectamente. Y dice que costarían $89 dólares y pagamos $29.99. Mi última compra fue en una tienda muy conocida que se sabe que tiene ropa muy buena y que los precios son económicos. Te aseguro, hay muchas chicas que saben de cuál tienda estoy hablando y sí, estoy hablando de Forever 21. Me volví loca. Tendrían un extra 50% de descuento en toda la ropa que ya estaban oferta. Tengo como 4 horas en esa tienda, la verdad, pero yo creo que las cosas que agarré fueron súper hermosas, súper tiernas, de muy buena calidad y vamos a verlas. Este vestido me encanta porque es fucsia y no tengo nada fucsia y tiene como un hoyito aquí, que es como la parte que lo hace más femenino y un poquito así como más sexy. Y es un vestidito, mírenlo, puesto se ve hermoso. Esta camisa me encanta, me encanta, me encanta porque le hace ver más cintura y queda súper bonita puesta. A lo mejor se ven raros en la cámara, pero me los puse y se ven espectaculares. Son unos zapatos de plataforma. Plataforma significa que no te vas a cansar, que va a ser mucho más fácil de caminar y que lo puedes tener por un buen tiempo. Estos zapatos marcan 32 dólares con 80, pero solamente pagué como 8. Esta que también está hermosa porque tiene un detalle aquí abajo para que la maten. Esta con un pantalón blanco se va a ver súper bonita y súper elegante. También agarré esta camisa que la verdad me mata porque tiene unos detalles atrás súper bonitos de encaje. Me encantan los detalles, casi que los veo por aquí. Este es un cinturón que la verdad me pareció bonito y cuando veo el precio solo era un dolarillo de gold. Tiene que estar en mi closet. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Esta es otra camisa que me encantó. Tiene un detalle aquí que se va a ver como un poquito sexy, pero cuando me la pruebo no es nada así como que ¡guau! Es algo así como bien, bien femenino, bien bonito. Me encanta y solo me costó 7 dólares. Este vestido, miren, es top y tiene ese detalle en la cintura. Y me compré, es negro, súper sencillo. Tiene aquí dos cierres en los bolsillos. Aquí también tiene cierres en los bolsillos y tiene cierre en la parte de abajo. ¡Ay! Este vestido me mató, de verdad que me mató. Miren, miren. Es un top rosado, como si tuviera una falda unida de corte alto. Está esta, que es como tela transparentosa. Y viene con su short y con su cintura. Me compré esto porque como también les había dicho que nos vamos de crucer, está perfecto para caminar por los países a donde vamos a ir. Y también es así un short con su camisita. Pero me encanta el diseño. Si donde vives hay estaciones, o en estaciones me refiero a verano, invierno, otoño. Esto es perfecto para el verano. Medias panties. Me compré unas medias rosadas de encaje. Y me compré una negra que tiene detalles. Aquí tengo otro de esos que llevan la camisita con el short. Siento que con un cinturón va a quedar muy bonito y va a vestir bastante. Hasta para un evento semi-formal. Esta camisa es así como con cuello bobo. No sé cómo ustedes conocen este estilo, pero es como un cuello así. Yo pienso que viste bastante porque a veces no sabes qué ponerte. Entonces algo así es como... queda bien. Compré este en Forever 21 por 3 dólares cada pieza. Con unos detalles hermosos. Miren aquí. Y la parte de arriba es top. Y tiene esa tira por la parte de abajo que me pareció bello. De verdad. Se ve súper, súper bonito. También está bonita con una falda de jeans. Aquí tengo este que me encantó porque está como neutro. Blanco. Falda. Como pueden ver, encaje. Vi cosas naranja y dije, me gusta siempre usar todos los colores. No me gusta ser una persona muy como de un solo color. Siento que todos los colores son bonitos y alegres. Entonces aquí me compré un corset que tiene también encajes. Y ese ve raro, pero puesto se ve como armado. Esta paleta llamó mi atención. Vi los reviews en el internet y dice que no es tan buena como yo pensé. Pero quiero hacer un look con esta paleta y quiero mostrarles a ustedes qué tan buena es y para qué lo podemos usar. Otra de las cosas que me encantan de Forever 21 son los accesorios. También son muy buen precio. Miren esta cadenita qué tierna que es. A mí me encanta. La última cosa que está en la bolsa es este vestidito súper tierno. Que está así como si fuera vintage, como si fuera de los años antepasados. Por detrás tiene un cierre. Tiene esto que te hace ver la cintura. Por aquí es un poquito bello, como con la forma de un lazo. Y tiene puntos. Aparte, como... No sé si se lo imaginan, pero se los tengo que decir porque me emociona que ya me puse mi primera cosa de mi haul. Y es este vestido que tengo puesto. Es un vestido de Forever 21. Solamente pagué como 5 dólares y miren todo lo que viste. Entonces este es mi vestido de Forever 21. La verdad no tengo nada así de anima print. Y cuando lo vi dije, ¿sabes qué? Algo diferente para mi guardarropas, así que califica. Espero de que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté hacerlo. Estoy súper contenta. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando. Cada vez somos más suscriptores. Cada vez este canal crece más. Y yo quiero hacer muchísimos videos y los he estado preparando y trato de mejorar cada vez. Dejenme sus comentarios. Me dan muchísimo apoyo. Me alegran el día cuando leo que les encantó lo que hice. Siento de que tiene sentido hacer esto y de que quiero seguir compartiendo muchísimas cosas más con ustedes. Aprovecho unos segundos para invitarte al canal de mi esposo para que vayas y lo apoyes. A veces salgo yo ahí atrás un momentito. Es un canal en donde él te va a enseñar cómo comprar cosas, cómo ir a comer y divertirte ahorrando dinero con una página que se llama Groupon. Para más detalles, si estás en una computadora, tú vas a dejar el link aquí y en la cajita de información. Voy a estar ausente por el crucero cuatro semanas en el mes de diciembre a partir del 17 hasta el 3 de enero. Pero no se preocupen porque voy a estar poniendo más de un video a la semana estas semanas antes de que llegue el día de irme. Y en mi video de Navidad les tengo preparado un sorteo. Así que no olvides suscribirte para que te enteres cuando yo ponga video de Navidad y te inscribas en el sorteo. No importa si eres masculino o femenino, puedes participar. Nos vemos en la próxima.